Tuquito de los Caminos Tuquito de los Caminos Cuando me vaya mañana Tal vez ya serás sin tu retorno Dentro de mi pensamiento Irás mi amada hasta la muerte Cuando me vaya mañana Tal vez ya serás sin mi retorno Dentro de mi pensamiento Irás mi amada hasta la muerte Entonces quiero que diga Que se ha acabado mi pobre vida Entonces quiero que cuente Que mi destino se ha terminado Así, Luchito Susani Barra Por Auquimarca Malaguero Mañanita Tuquito de los Caminos Aunque tu vida se alegre Cuidado con el Gabila Malaguero Mañanita Y tuquito de los Caminos Aunque tu vida se alegre Cuidado con el Gabila Malaguero 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 ¡Gracias! 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 Todo empezó sin aquella fiesta Sin pensar como sin la verdad ¡Gracias! 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 Me pregunto qué es lo que me pasa No, 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 no tengo la culpa Tal vez cantando, tal vez bailando Me invitaría de mi sufrimiento ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si tú has llorado es por mi amor Si has llorado es por tu amor ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si tú has llorado es por mi amor Si has llorado es por tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no. No, no. Ya no puedo soportarte. No, no, no. Ya no puedo soportarte. No, no. No puedo soportarte. 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 Esa zapateadita Mario Mamani La señora Celia Y unita más Y así tocan Robert de la Cruz Y David Desde ya Y así tocan Y así tocan Y así tocan Tú eres el chico precioso Tú eres el hombre Por eso me gusta Gracias a Dios Tú eres el chico precioso Que a mí me domina Tus ojos, tus labios, tu pelo A mí me fascina Y tú eres el chico precioso A mí me gusta el chico precioso Que sea bien hombre A mí me gusta el serrano Porque es más sincero Y así tocan Y así tocan Y así tocan Y así tocan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.